que estoy grabando te que estoy esto fueron los que arrancaron la pancarta que teníamos acá estos fueron los que le arrancaron la pancarta que tenemos acá en la mañana la pusimos ni la policía se metió con eso pero ellos sí pueden con eso no sabía exactamente la rompieron ahí ahora mismo y esto está grabando en vivo dígalo yo no sabía que tenían y como está pegado pero usted no escucha lo que él me dijo usted no puede ser lo que yo me dijeron pero tenemos que ser lo que me dijeron que son abusadores unos frescos ni la policía que tuve aquí esta mañana cotodeando esto arrancó eso de ahí pero no te por qué que esto va para las redes o sea ya está en las redes en vivo que estamos grabando claro que sí son leones raza me nada más para que tú veas para que haya hombre no yo lo que está respondiendo porque él es el que está diciendo porque según él fue que lo mandó a quitar pero nosotros estábamos con el coronel esta mañana aquí con el coronel en el coronel que está reunido con nosotros aquí le molestó eso y ellos van todo porque tienen que estar pero mira cuando tuvieron cuando ya yo la agarran y las rompen porque eso no porque eso no cuento dinero eso no cuento nada eso simplemente ellos eso le cuento un pepino a él yo yo la quiero restablecido otra vez sí 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 ya ok nosotros esperamos que nosotros hagamos lo de nosotros ustedes lo de ustedes mañana mañana terminamos de hablar porque esto no va a quedar